Saludos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a discutir el examen nacional único de residencias médicas. Vamos a discutir pregunta por pregunta, cada una de ellas y analizando lo que tiene que ver con las diferentes opciones. Así que todos atentos al video de hoy, pueden compartirlo con sus compañeros, colegas y amigos que estén interesados en realizar una especialidad médica en República Dominicana. El examen nacional único de residencias médicas, vamos a verificar qué es eso. Es un examen que es impartido para los médicos que quieran realizar una especialidad acá en República Dominicana. Todo médico que quiera hacer una especialidad aquí en el país, tiene que someterse a este examen. El examen es impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El examen lo elabora el Consejo Nacional de Residencias Médicas. Ese Consejo Nacional de Residencias Médicas está conformado por las distintas universidades que imparten la carrera de medicina. Dígase la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una de ellas y es la institución estatal donde se imparte el examen. Tenemos también UNIVE, Pucamaima, la UNFU, UTEZA, UCATESI, la Universidad Central del Este. Uniremos. Esas son las principales universidades que podemos mencionar. Cada una de esas universidades manda preguntas para la elaboración de dicho examen. Manda preguntas de cirugía, de ginecostitricia, dependiendo de las especialidades que tenga allá. Manda alrededor de 10 preguntas de cada especialidad. Y así sucesivamente en los distintos hospitales. Se hace un banco de preguntas y ese banco de preguntas se le manda a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la institución que va a elegir cuáles serán las preguntas, cada una con referencia bibliográfica actualizada. Oigan bien, referencia bibliográfica actualizada, no referencia bibliográfica obsoleta, como por ejemplo, si hablamos de anatomía, vamos a buscar el libro más reciente de anatomía o el más actualizado. Si hablamos de fisiología, ¿cuál es el libro más actualizado? Que lo utilicen, claro está, en el país. Esos serán los libros bases para distintas especialidades y las distintas asignaturas de ciencias básicas. Vamos a detallar cada una de las preguntas, ya que muchos médicos me han escrito que hiciera un video, haga un video opinando sobre esto, demuestra a través del video las preguntas correctas, cuáles tenían problemas tipográficos, cuáles preguntas estaban incoherentes. Y ya que me han sugerido muchos de ustedes, colegas y amigos, aquí está el video y espero que lo disfruten y lo puedan desglosar ustedes conmigo. Si tienen alguna opinión con respecto a alguna pregunta que se tome en cuenta, que se me haya olvidado mencionar, por favor, déjenme en los comentarios. Las universidades van a jugar un rol importante mandando preguntas de ciencias básicas. Las preguntas de ciencias básicas son preguntas de anatomía, fisiología, preguntas de anatomía patológica. Del ciclo básico se van a escoger 20 preguntas y esas 20 preguntas son equitativamente desarrolladas y sometidas en el examen. Vamos a verificar que de esas preguntas escogieron 16, de las cuales la más abundante son preguntas de inmunología, luego preguntas de anatomía y después preguntas de farmacología. Tenemos también las preguntas del bloque de pediatría. El bloque de pediatría fue el bloque que más preguntas tuvo, para un total de 23 preguntas. Sigue el bloque de medicina interna con 22 preguntas en total. Luego le sigue ginecostetricia. En ginecostetricia conté 20 preguntas, que esas son las más adecuadas, 20 preguntas. Se enfocaron mucho en tratamiento hipertensivo del embarazo, se enfocaron en ruptura uterina y un poquito más en ginecología que en obstetricia. Y por último tenemos el bloque de cirugía, que el bloque de cirugía de las especialidades fue uno de los que menos tuvo preguntas. Tenía 19 preguntas ese bloque. Vamos entonces a desglosar el día de hoy el bloque de ciencias básicas. Luego en otros videos vamos a ir desglosando cirugía, medicina interna y pediatría. La primera pregunta nos habla de farmacología. ¿Cómo se conoce a la razón obtenida entre la dosis efectiva y la dosis letal media que establece qué tan selectivo es el fármaco para producir el efecto deseado en comparación con sus efectos adversos? Aquí tenemos cuatro opciones. La opción A dice concentración eficaz media. La opción B dice constante de dosificación aparente. Hermesis. Entonces de esas opciones, la opción correcta es índice terapéutico. La respuesta es la C. La respuesta fue extraída del libro de farmacología de Gutmann y Gickman, 12ª edición, en la página 48. Entonces, muchos colegas me han escrito que algunas referencias bibliográficas están incoherentes con lo que se ha plasmado acá como respuesta correcta. Como es el caso que más adelante vamos a ver de una pregunta de histología. En la pregunta número 2, que también corresponde a farmacología, aquí según la característica de las vías de administración de fármaco, sugiere limitaciones y preocupaciones para cada una de ellas y precauciones para cada una de ellas. Dice acá la pregunta número 2, ¿cuál de las siguientes es una limitación para la administración de fármacos por vía endovenosa? Tenemos acá las cuatro opciones, opción A, farmacometría, opción B, farmacogenómica, opción C, farmacodinámica, opción D, farmacocinética. Recuerden acá que se enfoca mucho en la parte de farmacología 1, habla de la farmacocinética y la farmacodinámica, y eso es muy importante, que habla de uno con la administración del fármaco, la dosificación y todo eso, y el otro desde que es administrado el mecanismo de acción hasta que es excretado. Ahí hablamos de farmacocinética y farmacodinámica, de esas dos nos quedamos con la farmacocinética, que es la opción D, la D, la respuesta correcta. Gutmann y Gitman, 12a edición, también es traída la pregunta en la página 17, verifiquen eso. También es muy importante que los estudiantes de medicina que están viendo este video, vayan anotando cuáles son los libros de referencia que más se utilizan para la elaboración del examen nacional único de residencia médica, y estudien de estos libros de texto para que ustedes vayan afianzando y plasmando el conocimiento, y eso lo puede ayudar para cuando le toque a usted ir leyendo de estos contenidos. Tenemos acá la pregunta número 4, que es una pregunta de inmunología y genética. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad están ubicados en el brazo corto del, acá tenemos diferentes cromosomas, la opción A, cromosoma 21, la opción B, cromosoma 18, la opción C, cromosoma 9, y la opción D, cromosoma 6. La respuesta correcta acá es el cromosoma 6, la D. Eso fue extraído del libro de inmunología de Rojas en la página 249. Pasamos ahora a la pregunta número 6. Esa es una pregunta que la vamos a agregar en el tema de embriología. El origen embriológico del lóbulo piramidal de la glándula tiroide está dado por cual de las siguientes estructuras. Esto es lo más básico, debería de ser extraído del libro de embriología de Latman, no de un libro de cirugía, ya que el libro de cirugía es un libro de especialidad, específicamente para hablar de procedimientos quirúrgicos y eso. Pero de ahí extrajeron la respuesta correcta en la página 38. Las opciones son conducto tirogloso, la A, la B, cuarta bolsa faringea, la C, folículo tiroideos, y la D, primordio tiroideo medial. La respuesta correcta de esta es el conducto tirogloso. Tenemos acá otra preguntita, esta pregunta es de semiología médica. ¿Cuál de los siguientes signos físicos es diagnóstico de neuroperitonio? Miren bien eso, neuroperitonio, eso es una palabra incorrecta, mal escrita. Hay un error ahí, garrafar, ortográfico, cuando habla de neuroperitonio. No se percataron de eso, pero esa pregunta, si se lleva a evaluación, esa pregunta puede ser nula. Porque si habla de neuroperitonio, la respuesta correcta no va a estar ahí. La respuesta correcta pusieron acá, que es la opción A, signo de Joubert. Esa es la opción correcta para un neumoperitonio. Neumoperitonio, no neuroperitonio. Entonces, la opción B, aquí habla del signo de Roxy. La opción C, signo de Bloomberg. La opción D, signo del SOAX. Esos signos que se han mencionado son signos de apendicitis. Y esos signos no se buscan en un neumoperitonio. La causa más común de un neumoperitonio es la perforación de una víscera hueca. En este caso, puede ser una úsera péctica perforada o una porción cualquiera del tubo digestivo. Puede producir un neumoperitonio. Aquí vamos a tener un signo, que es al examen físico. En la percusión vamos a tener ausencia de la matriz hepática, que es lo que se conoce como signo de Joubert. Y esa es la respuesta correcta cuando se habla de neumoperitonio. Pero en este caso, que habla del neumoperitonio, no existe respuesta correcta. Es decir, que no está ahí. Y el término es incorrecto. No se utiliza ese término. Esa pregunta fue sacada del libro de Schubert de cirugía en la página 1061. La pregunta número 8 es una pregunta de anatomía. No sé por qué utilizan acá como referencia un libro de obstetricia. La vagina está irrigada por cuál arteria. Aquí tenemos la cérvico-vaginal, rama de la ilíaca externa. Esa es la opción A. La opción B, la vagina inferior, rama de la femoral. La vaginal inferior, rama de la femoral. La opción C, la arteria cérvico-vaginal, rama de la hemorroidal media. Y la opción D es la arteria bésico-vaginal, rama de la hipogás. Aquí esto fue extraído del libro de Williams, como mencioné anteriormente, de obstetricia, en la página 935. Y recuerden, lo más importante sería extraer esa irrigación de un libro de anatomía humana. No un libro de ginecostetricia. Tenemos acá la pregunta número 9. Es una pregunta básica. Y nos habla del epicardio. El epicardio, recuerden que es la capa más superficial del corazón. Tenemos el epicardio, el miocardio y el endocardio. Aquí tenemos opción A, pericardio fibroso. Opción B, pericardio ceroso parietal. Opción C, pericardio ceroso visceral. Y opción D, cavidad pericárdica. Esto fue extraído del libro de anatomía de Moore en la página 128. Entonces, ¿qué ustedes tienen que saber acá? Que la respuesta correcta, recuerden que es el pericardio ceroso. Específicamente la porción visceral del pericardio. Y la respuesta correcta aquí es la C, pericardio ceroso visceral. Eliminamos los demás, el pericardio fibroso. Que este es el pericardio que va a emitir expansiones para unir el corazón con las demás estructuras adyacentes. Como por ejemplo, el pericardio al diafragma lo une. Une el pericardio al esternón o el pericardio a la columna vertebral. Esos son algunos ligamentos. Para medio de fijación. Tenemos la opción B, pericardio ceroso. La parte parietal, esa no es. Y en la cavidad pericárdica, esa es una cavidad que está entre la hoja visceral y la parietal. La respuesta correcta es el pericardio visceral, que también es llamado epicardio. Otra preguntita acá, pregunta número 10. Cuando un patógeno es rodeado por un anticuerpo, se dice que está opciones acá. La opción A, fagocitado. Opción B, oxinizado. Opción C, precipitado. Y opción D, neutralizado. Recuerden que los macrófagos, hay una capa que ellos tienden a utilizar para reconocer los cuerpos extraños o también los microorganismos. Exactamente, aquí vamos a tener la oxonina y eso encapsula al cuerpo extraño o al microorganismo. La respuesta correcta acá es la B. Aquí tenemos la pregunta número 11. ¿El estrés oxidativo puede causar serio daño celular si el estrés es masivo o prolongado? De todos estos antioxidantes, ¿cuál es el antioxidante preventivo? Aquí tenemos diferentes opciones. La opción A, glutatión peroxidasa. Opción B, peroxido dismutato. Opción C, urato. Y opción D, vitamina E. Aquí tenemos que la respuesta correcta es la A, según el libro de Bioquímica de Harper en la página 128. Eso es lo que tenemos acá. Bioquímica de Harper, página 128, que menciona que el glutatión peroxidasa, no vamos a ir a esa referencia. Traten de ir a la referencia. Si usted tiene alguna duda, si no está esa respuesta, usted puede apelar para que le pongan la respuesta correcta. Si usted puso vitamina E o urato, dependiendo de lo que diga referencia, usted va a apelar. Aquí tenemos, ya hablando de eso, de referencia, el origen embrionario de las estructuras oculares individuales varía. ¿Cuál de las siguientes estructuras deriva del ectodermo de revestimiento? Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos el nervio óptico, epitelio de la retina, estroma de la córnea y el cristalino. Si nos podemos analizar, aquí la respuesta correcta no es el nervio óptico, como pusieron. Si analizamos bien, mencionar que el cristalino puede ser la respuesta correcta, si se van a la referencia bibliográfica. Es decir, que la corrección que se ha hecho acá, que pone nervio óptico, la opción A, posiblemente esa no sea la respuesta. Y la respuesta correcta sea el cristalino, que es la opción D. Así que verifiquen bien esa, si estoy equivocado, déjenme sus comentarios y qué opinan sobre eso. Eso fue extraído del libro de Ross Histología, en la página 969. Verifiquen eso y me escriben si está correcto o no lo que estoy diciendo. Va a haber un cuadro en la parte inferior de esta página y ahí habla de la origen embriológico de cada una de las estructuras. Así que ya saben. La pregunta número 13 es una pregunta de neuroanatomía. En el círculo arterial del cerebro, es el polígono de Willis. ¿Cuál de las siguientes arterias penetra en la cavidad craneal? A la altura del extremo anterior del seno cavernoso, medialmente a las apófisis clinoides anteriores. Aquí tenemos las diferentes opciones. Vamos a ir descartando, inmediatamente vamos leyendo. La opción A, arterias vertebrales. Si bien es cierto, menciono acá que la siguiente arteria penetra la cavidad craneal, a la altura del extremo anterior del seno cavernoso. Las arterias vertebrales penetran la cavidad craneal, pero no a la altura del seno cavernoso. Descartamos esa opción. La arteria vacilar. La arteria vacilar no penetra la cavidad craneal, ni mucho menos el seno cavernoso. Ella se forma dentro de la cavidad craneal. Descartamos esa opción también. Aquí tenemos la opción C. Las arterias carótidas internas. Y hay un error ahí, ortográfico, donde menciona arterias carótidas en singular, internas. Y trate de corregirlo. Vamos a ponerlo correctamente. Que son arterias carótidas internas. Para no seguir cometiendo ese mismo error. Y la opción correcta acá, según ellos, tienen arterias cerebrales anteriores. Un dato muy importante, si ustedes se ponen a buscar, que eso fue extraído del libro de anatomía de Rubiel, Dermas, en la página 143. La respuesta menciona acá que es la arteria cerebral anterior. Pero no es así. La arteria que penetra el seno cavernoso es la arteria carótida interna. La arteria carótida interna es la que penetra el seno cavernoso y penetra la cavidad craneal. Las arterias cerebrales o arterias cerebrales anteriores, ella no penetra hacia la cavidad craneal. Ahí hay un error garrafal con eso. La opción quizás se haya movido, no sé, o algún error en cuanto al envío de la planilla. Eso tienen que verificarlo bien. Apelen eso y verifiquen la respuesta correcta. Bien, señor, aquí tenemos la pregunta número 14. La pregunta número 14 la veo un poquito compleja. No sé si algunos de ustedes le habían dado ese síndrome que se menciona acá. Por favor, déjeme en los comentarios si usted había conocido este síndrome fuera de la universidad o en la universidad. Por favor, déjeme en sus comentarios. Y que sea sincero, si usted lo había visto o no lo había visto. La obesidad en los cardiópatas es un factor desfavorable por varios motivos. Pero sobre todo por aumentar el trabajo cardíaco sin fin alguno. Puede haber somnolencia, ligera cianosis central y signo de sobrecarga de cavidades derechas por hipertensión pulmonar. Aquí tenemos cómo es conocida esta condición. Tenemos diferentes opciones. La opción A, síndrome metabólico. La opción B, síndrome de Pickwick. Y la opción C, tenemos el síndrome antifosfolipídico. Ese sí lo conozco. El síndrome de fatiga crónica. También conozco ese. Y el síndrome metabólico, que es el síndrome X. Entonces, eso fue extraído del libro de semiología médica de Argente Álvarez. Me gusta ese libro, Argente Álvarez. Habla muy buenos contenidos. Pero ese síndrome de sinceridad no lo había conocido. Está en la página 328. Aquí tenemos que la respuesta correcta es el síndrome de Pickwick. La opción B es la respuesta correcta, según lo que tenemos acá. Aquí tenemos la pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes hormonas estimula la contracción de la vesícula biliar? Y por ende, el paso de la bilis al duodeno. Este tema, yo lo estuve hablando en vías biliares. Y le hablé específicamente de una sustancia que es producida a nivel del duodeno por las células I. Y aquí tenemos las opciones. Entonces, tenemos la somatostatina, que es la opción A, la motilina, que es la opción B, la gastrina, que es la opción C, y la colesitoquinina o colesitocinina, que es la opción D. Eso fue extraído del libro de Guyton, Fisiología de Guyton, en la página 481. Esta parte, la opción correcta es la colesitocinina o colesitoquinina o CCK, que es producida por las células I del duodeno, específicamente la segunda porción del duodeno. Y eso es lo que hace, fisiológicamente. Tenemos la pregunta número 16. La pregunta número 16. Las personas con síndrome de Down experimentan grados variables de deterioro. ¿Cuál de las siguientes condiciones se convierte en un riesgo mucho más alto de inicio temprano? Esa pregunta está medio incómoda. Pero aquí tenemos las diferentes opciones. Alteración en ciertas características corporales. B, problemas circulatorios. C, leucemia y enfermedad de Alzheimer. Y D, diarrea e hipernatremia. Vamos a leer de nuevo esa pregunta. Las personas con síndrome de Down experimentan grados variables de deterioro. ¿Cuál de las siguientes condiciones se convierte en un riesgo mucho más alto de inicio temprano? La pregunta en verdad está incómoda. Y tenemos que la opción correcta de esta es leucemia y enfermedad de Alzheimer. Eso es extraído del libro de biología celular y molecular de Gerard. Está en la página 609. En la número 17. El rechazo de tejido que ocurre minutos a horas después del trasplante. ¿Se conoce cómo? Aquí tenemos las diferentes opciones. Acelerado es la opción A. B, hiperagudo. C, agudo. Y D, crónico. Esas son las diferentes opciones. Y la opción correcta aquí tenemos que es hiperagudo. Es la opción correcta en este caso. Eso fue extraído del libro de inmunología de Rojas en la página 546. Otra pregunta, la número 18. En condiciones estándar. Cuando los niveles de adenosine difosfato o ADP son bajos. Las mitocondrias suspenden la oxidación de los sustratos. Existen algunas enfermedades provocadas por el mal funcionamiento de las mitocondrias. Ahora una pregunta. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es producida por un mal funcionamiento de las mitocondrias que causan la muerte durante la lactancia? Tenemos acá la opción A. Convulsiones y accidentes cerebrovascular. La opción B. Procesos virales y bacterianos. La opción C. Diarrea y vómito. La opción D. Deshidratación y fatiga. La respuesta correcta que ponen acá convulsiones y accidentes cerebrovascular. Estas enfermedades producidas por un mal funcionamiento de las mitocondrias pueden causar la muerte durante la lactancia. La pregunta número 19. Un joven de 18 años acudió a un centro de atención primaria por dolor abdominal. Evacuaciones líquidas de 5 veces por día de 10 días de evolución. Falta de apetito. Con un coprológico reportó áscar y lumbricoides. Aquí tenemos una parasitosis. De 2 a 3 por campo. Al examen físico se observa hidratado. Temperatura de 37 grados. Tensión arterial 110-70 milímetros de mercurio. Pulsos regulares. El médico le indicó piperacina. Es decir que lo trató. Le mandó hacer un hemograma. La pregunta dice acá. ¿Cuál de los elementos forme de la sangre con núcleos bilobulados se encontró aumentado? Obvio. Aquí tenemos diferentes opciones. Ya ahí me dice la característica del elemento forme de la sangre. Y también tengo otro dato muy importante que es la parasitosis. Ya si usted sabe que en la parasitosis que es lo que se eleva. Ya usted tendrá la respuesta correcta. Esos son datos que usted puede tener a su favor. Aquí tenemos los osinófilos. La opción A. La opción B neutrófilo. La opción C linfocitos. Y la opción D reticulocitos. Esta es la respuesta. Vamos a ir descartando. Los neutrófilos que es la opción B. Estos se elevan cuando hay infecciones bacterianas. Y en este caso hablamos de parasitosis. Los linfocitos se elevan cuando hay infecciones virales. Y en este caso tenemos parasitosis. Y la opción D. Aquí habla reticulocitos. Eso no tiene nada que ver con la parte de la respuesta inmunitaria. Y luego osinófilo. Aquí tenemos que los osinófilos son los que están elevados. En parasitosis y en procesos alérgicos. Esa es la respuesta correcta. Eso fue extraído del libro de histología de Ross. En la página 307. Por último tenemos acá una pregunta que es de inmunología. La pregunta número 20. Aquí habla la inmunidad adquirida a través de la leche materna. ¿Es de qué tipo? Congénita, activa, pasiva o adoptiva. La respuesta correcta en este caso es la pasiva. Eso es una inmunidad pasiva. Recuerden que a los niños tienen que poner la vacuna por eso. Y las vacunas son inmunidades activas. Eso es lo que tenemos acá. Con respecto a la parte de las preguntas del bloque de ciencias básicas. Espero que hayan entendido el desglose de las preguntas. Anoten las referencias bibliográficas de los libros que ustedes deben de contar. Consultar para ir estudiando. Cada vez que usted vaya dando una asignatura. Por ejemplo, usted va a dar pediatría. Trate de leer de pediatría de Nelson los temas. Porque eso es lo que le van a preguntar. Usted va a leer cirugía. Trate de leer cirugía de Saviston y de Schuertz. Esos son dos libros que se utilizan para valorarlo a ustedes. Si usted va a leer anatomía. Lea lo de Rubiel o de Moore. Ya que muchos no están a favor de Rubiel. Pero en el examen de residencia hay preguntas que le pueden salvar la vida. Si usted se lo lee de ahí. Así que ya saben señores. Espero que me dejen sus comentarios. Que opinan sobre estas discusiones. Más adelante les dejaré el tema de cirugía. Y los otros temas. Para que ustedes vayan analizando. Y entendiendo un poquito mejor. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Espero que hayan entendido todo esto. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activa la campanita para que le lleguen notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.